... dale 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 es que es un niñita es que es niñita es que es niñita es niñita ¡Los ojos blancos! ¡Los ojos blancos! ¡Qué rico! Con bototos nuevos ¡No! ¡Ya listo! ¡Qué rico! ¡Español para! ¡Español para! ¡Español para ser niñita! ¡Ves! ¡La bestia! ¡Bestia pelúa nomás! ¡Y la pata! ¡Está triste! ¡Mira! ¡Está haciendo puyero! ¡Mira cómo hace puyero! ¡Alféu! ¡Alféu! ¡Mira la mamá! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Ya, ya, ya! ¡Qué le pasa! ¡Este niño! ¡Gracias!